Estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de la posibilidad de tener un título universitario aquí en este país. Estamos hablando del sueño americano y empieza precisamente por formarnos. Así que habla con mis amigos de Urbe University porque tienen para ti la posibilidad de sacar una carrera, si no tienes una, pero si ya tienes, podrías tener una maestría y ahí lo puedes estudiar en español o en inglés. Y si me dices, lo que pasa es que yo la verdad con el inglés como que... Pero lo cierto es que tener el título y para poder trabajar en este país, ellos te van a ayudar de forma gratuita una vez que te inscribas con el inglés. Y lo puedes estudiar en tu casa, a tu tiempo, a tu comodidad o también lo puedes hacer en campus. Así que no hay excusa y anota por favor este teléfono porque siempre tienen buenas nuevas para nosotros, la gente de Urbe University al 305-964-8804. Conviértete en profesional con Urbe University. Y venimos, venimos porque ustedes están hablando en las redes de Piqué y de Shakira, que ya distintas imágenes han salido, una de él acompañado y otra de ella solita con sus hijos. Vamos a ver esto. Piqué ya no está picado, Piqué ya ahora sí está relacionado públicamente, está acompañado. Han salido las imágenes por supuesto de su nueva compañera sentimental. Y esto ha revolucionado realmente en las plataformas digitales, ha sido impactante. Pero por su parte, Shakira muestra señales y un lenguaje bastante conectado con sus hijos. Se ha dedicado recientemente a estar con ellos, a compartir en diferentes países y a demostrarles definitivamente la conexión que hay entre ella como madre y sus más pequeños. Chime, chime, chime. Qué hermosa esa relación. ¿A usted no se le parece un poquito a la novia de Piqué a Shakira? Con esos pelos como alborotados. Le faltan las caderas. Las caderas no mienten. No, no sé, no sé. Pero venga, se conoce, porque le tenemos... Bueno, a las dos tienen los ojos marrones. Mira, pero los ojos marrones, yo creo que la canción no era por ti. Yo me enteré esta mañana. Y no era, ni no sé si era para por Shakira, no sé. Pero hay mucha gente con ojos marrones y en todo caso ahorita el mundo entero con los ojos de todos los colores estamos cantando porque nuestro invitado de hoy, no solamente desde la última vez que estuvo aquí, ha crecido, sino que todos estamos pendientísimos de algo que sucedió en las redes con Sebastián Yatra. Vamos a darle la bienvenida a Lazo. It's in the house. No solamente Lazo, sino que tenemos el estudio repleto. Lazo nos ha traído demasiado público el día de hoy. Muchachos, aquí hay gente que normalmente no llega al estudio hasta ahora. Está temprano, no. Pero son fanáticos tuyos. ¿Qué tal? Bien, qué bueno verte. Igual. Sé que no has parado. Ahorita nos estabas comentando que estabas cansadísimo porque, bueno, tu agenda ha estado súper complicada. ¿Qué está pasando en tu vida en este momento? Bien, mucho trabajo, afortunadamente. Cuando trabajas estás contento, honestamente. Eso me alegra, ¿no? Cuando me acuerdo de hacer nada, estando en mi casa así, tipo, me encantaría estar en una gira de medios, me encantaría estar en una entrevista, ¿sabes? Y ahora no has parado. Y ahorita me arrepiento. Pero precisamente esa conexión con el público te da ese estímulo porque la verdad es que te vemos tan creativo últimamente con esa diversidad y creo y siento, obviamente, esta es mi perspectiva, que ha sido por la conexión que tiene el público contigo. Espero, espero que sí, porque realmente lo disfruto mucho. O sea, disfruto mucho hablar con la gente y publicar cosas y, ¿sabes? O sea, es algo que disfruto y creo que se nota. Pero la verdad es que también he tenido mucha suerte, muy buen equipo y, como te digo, poco a poco, trabajando. Oye, precisamente queríamos hablar porque lo tuvimos en la semana y cuando salió, este, tuviste, una de las cosas maravillosas de las redes es que uno puede acceder a los artistas y estar, digamos, en un contacto un poco más directo, pero también de artista, artista, han tenido un contacto, este, como más fluido. Y eso fue lo que pasó. En algún momento, cuéntame cómo nace la idea de pedirle a la gente que le haya Sebastián Yatra para la... Eso fue él, ¿no? Él mismo, cuando, cuando él hace el challenge en TikTok, que fue algo muy sorprendente, porque eso es algo que yo había hecho hace un par de semanas atrás, de pedirle a la gente que grabara un segundo verso porque realmente hay gente talentosísima. Entonces, lo que hacía era subir en las redes así. Y de repente un día me encontré con que él lo había grabado. Entonces, fue como tan, o sea, tan abrumador la cantidad de gente que escribió que... O sea, yo no quería remix, no quería featuring, quería hacer la canción solo, pero como que se sintió natural, ¿no? Entonces, le escribí, le dije, tipo, mira, o sea, si te quieres subir, me encantaría, sería un honor. Y él, que te digo, que lo más cool es que él no me dice, tipo, bueno, déjame hablar con mi equipo, déjame hablar con la disquera, déjame ver si me conviene. Sí, lo que es común entre los cantantes. Es normal, o sea, es lo normal. Y él me dice, tipo, o sea, tú quieres que yo me suba, tu gente quiere que yo me suba, él me lo pregunta. Y ahí fue cuando le dije a la gente, mira, él me está preguntando si queremos esto y pues vayan y díganle, ¿no? Y fue súper abrumador, o sea, fue súper cool. Y él, como te digo, a pesar de que él está, pero sí, sí, o sea, si yo estoy ocupado, en estas 500 más ocupados, o sea, toda la disposición, súper abierto, súper cool, sí. Qué bonito, qué bonito, además que hayan nacido de su parte, yo menos, la gente como loca, taggeándolos a los dos. Sí, 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 sí. Sí, 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 obviamente cuando ves, cuando ves que, porque yo me quedé impresionado, y Gabriel, aquí lo comentamos en el programa precisamente, la reacción de los dos, pero también la reacción del público, que los haya amalgamado de manera tan bonita. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido para ustedes eso? Obviamente, luego de esta idea, luego ver que si ha sido una amalgama aceptada por el público. Pues mire, yo creo que tenemos, compartimos muchas cosas, ¿no? A él, o sea, él se ve también que disfruta lo que hace, creo que se le nota, ¿no? Que es algo que él hace, todo lo que él hace de promoción, todo lo que él hace de redes, es algo que él hace porque, ¿cómo te digo?, porque le llena, ¿no? Y yo me siento igual, entonces no se nota, o sea, realmente cuando yo subía algo, tipo, mira esto que hice y tal, eso, tipo, yo tiraba en el piso esperando a que él me mandara las voces, entonces él se sube y hace, tipo, está dormido y dice, coño, estoy aquí en esto y tal, o sea, no es, no es nada planeado, es como que se ve que, probablemente lo haya visto, se río y dijo, quiero hacer algo más cómico, yo, ese tipo de, es lo que te digo, así es muy fácil trabajar, de verdad. Qué chévere, y así se desmiente la gente que dice que, bueno, que era una estrategia de marketing, así que fue algo totalmente natural, pues, pero eso en menos de 24 horas les dio más de un millón de vistas. Impresionante. Sí, sí, que no, está llegando a dos ahorita, o sea, ha sido realmente, o sea, muy sorprendente para ambos, yo creo que, y creo que él también es una canción muy afín a él de lo que está haciendo ahorita, o sea, creo que fue perfecto, como te digo, o sea, no hubiese pedido una mejor colaboración, realmente. Espectacular, bueno, Ojos Marrones, por supuesto, ha sido un hit, pero hay muchísimas canciones, tú ya, ¿qué estás haciendo ya, qué está haciendo Lazo en este momento? Y que ya, a través, me quedé con la cosa en la cabeza. ¿Qué estás haciendo ahorita? Vuelvo a dormir, lo primero. Sí, sí, durmiendo poco, o sea, tengo muchos, muchos conciertos, viajes, o sea, como te digo. ¿Dónde, cómo, cuándo? Échanos el chisme, para que todo el mundo esté pendiente de qué ciudad te espera. Sí, o sea, acabo de terminarles de ir hace una semana, escasamente, de la de Sudamérica, y vamos ahorita a anunciar Estados Unidos y Centroamérica y todo lo que nos faltó México, vamos a estar en Canadá también por primera vez, y como te digo. Qué chévere. Bueno, ahorita llego, el sábado presento un premio, en unos premios, y el domingo creo que toco, toco con los Jonas Brothers también. Sencillo, pues, con Jonas Brothers. Normal, normal, sí. Se confirmó hace dos días, ¿no? ¡Guau, qué notición! ¡Qué belleza! ¡Súper! Pero sí, yo me doy cuenta definitivamente que el aso es él, es real, es lo que realmente es, es su comportamiento humano, tangible, les digo de verdad, de que llega al estudio, de que comparte con la gente, y yo quisiera saber, véndote tan tranquilo, tan sereno, tan calmado, ¿cómo es? Para ti, obviamente, la reacción de tanta gente en la calle, o de que te saluden con tanto cariño. ¿Tú sabes que eso es lo que más me... el otro día me lo preguntaron en una entrevista, que me preguntaron, tipo, me preguntan quién es lo que más se ha alegrado de que tú de repente diste como un salto y las cosas están pasando y tal. Y yo digo justamente la gente que me sigue, que yo estoy muy pendiente de redes, y la gente ha sido tan cariñosa, como me encanta, o sea, como que todo el mundo se siente parte y yo, a mí me encanta que se sientan parte de que de repente es un artista que estaba, no sé, haciendo algo, es un artista tal vez de mediano o pequeño tamaño, de repente es un salto cuántico así y tal, y eso es lo que siento de las redes, que la gente está como muy, como muy conmigo, muy como que tranquilo, que estamos aquí con ese tipo, me lo siento muy, muy, muy cool, de verdad. Ay, la verdad es que así, bueno, precisamente hablando de las redes, le vamos a decir a la gente que se comunique con nosotros, que estamos en vivo a través de YouTube, para que le hagas la pregunta que quieres a Lazo, que se queda con nosotros, y estará al regreso de esta pausa comercial, aquí en Chic. Y mucho más, ya venimos con Lazo, pero y tus ojos marrones, Gaby. ¿Qué pasó?